Esa labor que realiza con tanto cariño de manera desinteresada Diego Quevedo, que como bien se ha dicho durante esta intervención, es una de las obras que cede a la amplia ya colección de más de 200 piezas que estamos custodiando en el Arqueológico Municipal, mientras que terminamos las obras de la Casa Museo de Isaac Peral, que sin duda queremos, es una intención del equipo de gobierno, queremos que finalicen este año 2023 y que ya pueda estar a disposición toda esa obra para el uso y disfrute de todos los cartageneros. Estamos realizando una apuesta de mucha envergadura para recuperar esta Casa Museo, se han invertido ya cerca de 250.000 euros en lo que ya está ejecutado y en los presupuestos que aprobamos el pasado viernes, la aprobación inicial del presupuesto para 2023, va también otra partida de 250.000 euros para terminar con lo que queda en obra y en paralelo llevar a cabo el proyecto de musealización. Pero queríamos que tuviese su propia Casa Museo y que esa obra que se ha cedido, aunque se formalice el convenio de cesión más adelante, Diego Quevedo, insisto, pueda disfrutarla todo el público. Solo no podríamos llegar, es en colaboración público-privada, sin duda, y fruto de ese trabajo, por ejemplo, es el ejemplo, insisto, de Diego, que son más de 200 las piezas vinculadas a la vida y a la obra de Isaac Peral, que se van a ofrecer, muchas de ellas se van a mostrar en el museo. Y ese trabajo es imprescindible para poder desarrollar nuestra labor. Bueno, pues nada, hoy presentamos aquí en el taller de restauración municipal ante la alcaldesa de Cartagena y los técnicos que han intervenido en la restauración de este cuadro. Como podéis ver, es un óleo sobre tabla de Isaac Peral, fechado en 1893. El autor es Francisco Díaz Molina, que es un pintor muy importante de la época, de finales del XIX, un pintor que se especializó en retratos. De hecho, posó para él el rey Alfonso XIII, el presidente de gobierno, el presidente de las Cortes. En su día, el Ayuntamiento de Madrid lo contrató para pintar la galería de alcaldes que había habido hasta ese momento en Madrid. Es decir, es un personaje bastante importante para la época. Tiene un autorretrato suyo y otros cuadros más de su autoría en el mismísimo Museo del Prado. Es decir, que no estamos hablando de un pintor cualquiera, que es un personaje importante dentro del mundo de la pintura del XIX. Pero este cuadro tenía betún de judea, estaba agumado, estaba muy oscuro. Y entonces, pues bueno, la restauración ha permitido sacar a la luz todo su esplendor. Y bueno, pues hoy, como digo, lo presentamos en sociedad y será una de las doscientas y pico de cosas, yo creo que una de las más importantes, que van a lucir en la casa natal. Gracias a Internet se consiguen muchas cosas, porque claro, hasta hace 25 o 30 años que no había Internet, te buscaban la vida malamente, ¿no? Pero ahora, pues gracias a Internet, pues te, en fin, encuentras que si una subasta de arte, que si un particular pone a la venta una cosa determinada, en fin, el cuadro apareció en Barcelona. Eso sí os lo puedo decir. En la intervención anterior tenía una película de betún de judea que ocultaba los daños. Yo supongo que se dio esta capa para poderlo vender bien. También, en vez de reenterar, lo que sería lo lógico, porque es una pintura sobre tela, pegada en una tabla, se tenía que haber hecho un reenterado habitual, pero, por los motivos que fueran, pues se pegó sobre una luterma, una tablero fino. El proceso, pues bueno, una vez que se vio que era betún de judea y es irreversible, con métodos químicos, pues tuvimos que hacerlo con métodos mecánicos, que a punta de bisturí durante cerca de dos meses, levantando esa película, con mucho cuidado de no llevarte original. Gracias a Dios, como tenía un pequeño barniz encima, pues resultó ser factible, si no, posiblemente hubiéramos perdido un porcentaje alto de la obra. También tuvimos especial cuidado con la firma y con la que se entreveía, y con la dedicatoria que tiene también. Estamos hablando de unos mejores pintores de retratistas de la España de la época. O sea, estamos hablando de un número uno en el retratismo de finales XIX y principios XX.